Rosa, una familia de unos hijos muy unidos, que deja su hogar, que seremos todos, y a todos nosotros, sus amigos, que la quisimos mucho y que la acompañamos por muchos años, más o menos 30 años. ¿Cómo era la relación contigo, con tu familia? Pues mira, nosotros somos padrino de Rodrigo, de unos hijos, somos amigos de todos, los queremos mucho, los tenemos en el corazón, así que cuando todo esto comenzó, pues estuvo siempre en contacto, aunque ella era tan alegre y tan reservada, para que nadie sintiéramos dolor, para que nadie sintiera tristeza, siempre traía una sorpresa gigantesca. Que es una reina de los hijos mayores, de confirmación, siempre con su sonrisa y siempre con su alegría, con esa fortaleza interna que tenía, que la contagiaba. Tenemos a una mujer muy fuerte, una incendio enorme, que hizo muchas cosas por la sociedad, hizo muchas cosas por sus amigos, que la tendrían siempre. Muchas gracias, hermano.